¡Ug! Bienvenidos a Melodías Famosas, número 3. Vamos a empezar con un tema de los indios, el tema Apache. Para dar un poco de ambiente, entonces tenemos que hacer el ritmo de los apaches. ¿Tenéis ya el ambiente? 2, 7, 4, 2, 0, 2. Bien, y el resto lo podéis buscar por ahí. Si lo canto, sale así. El apache. Eso lo han grabado los Shadows. Entonces buscarlo en Youtube, buscar Apache y luego poner la palabra COVER. C-O-V-E-R. Entonces vais a tener ahí gente que os lo enseña. Ya que estamos con los indios, tenemos otro tema célebre de los indios. El bueno, el malo y el feo. El siguiente tema es de Sudamérica. Entonces por eso me he puesto eso, porque allí pega al sol que no vea. Bien, aquí tenemos la cucaracha, un fragmento de la cucaracha. Si queremos tocar la melodía, la última parte tenéis que cantar vosotros. Tenemos, tenemos, un, dos, dos, tres. Y ahora vosotros cantar. Para, 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 para. Muy bien. bien, una cosa que ha estado muy de moda desde hace muchos años es la boda, la unión de dos personas que se quieren esta es la marcha de la boda si queréis tocar la melodía es así dos, tres, cuatro ahora tenemos una canción inglesa que se llama Greensleeves, la señorita de las mangas verdes es la melodía más antigua de las que están escritas un, dos, tres, un, dos bien, tocándola en la guitarra sería un, dos, tres, un, dos bien, la señorita de las mangas verdes aquí tenemos una canción rusa que se llama Kalinka hace así yo no sé la letra en ruso pero la letra empieza con Kalinka Kalinka, 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 Maya pa, 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 pa bien, lo bonito es que cada vez se toca más rápido si tocamos la melodía es así un, dos, un, dos, tres un fragmento aquí tenemos una cosa un poco más seria que es el himno nacional español vamos a tocar un pequeño fragmento y los quien quiera pueden aprender luego tocar la melodía dos, tres, cuatro bien, el resto lo podéis buscar vosotros cuando habéis tocado un montón y estáis cansados, quemados entonces habría que ir a la cama entonces para eso también hay una musiquita vamos a ir a la cama vamos a ir a la cama hay que descansar para que mañana podamos madurar muy bien, todo el mundo, ale, a la cama ay, lo siento, estoy triste porque ha llegado el momento de la despedida hemos hecho otra vez ocho melodías famosas o mejor dicho ocho fragmentos de ocho melodías famosas y ahora al final viene la partitura si queréis probarlo y quiero que lo paséis muy bien tocando melodías famosas chao y ahora al final viene la partitura y ahora al final viene la partitura y ahora al final viene la partitura y ahora al final viene la partitura